Hola, hoy en día a todas y todos las ciudadanas y los ciudadanos del municipio de Rosa Morada. Estamos aquí en las instalaciones del cabildo de Binghamiento, compañeras y compañeros regidores y compañías también de la clase trabajadora del Sрамorado. A continuación vamos a abordar algunos temas que el día de hoy nos apena, de tener que hacerlos públicos y hacerlos de su conocimiento, pero ante la situación no nos han dejado otra alternativa. Nos dirigimos a la ciudadanía en general para informar la lamentable situación que acontece en este ayuntamiento. Hoy la base trabajadora se encuentra sin poder llevar el sustento a sus familias, ya que el pasado 13 de septiembre se debió dispersar el pago ya de vengado de las y los trabajadores de este ayuntamiento. A un día de culminar la administración no se realizó el pago de la primera quincena, misma que ya estaba presupuestada. Recurso que sabemos llegó a las finanzas de este ayuntamiento. Las y los regidores aquí presentes hemos estado dando seguimiento y gestionando para que se libere el recurso a la base trabajadora. Y no obtuvimos respuesta. Por lo que mediante este medio invitamos al presidente municipal, Luis Alfonso Galván Cermeño, para que dé instrucciones y se realice el pago correspondiente a esta quincena. Nos apena concluir esta administración de esta manera. La que tiene el uso de la voz es la regidora Carla Peña. Me acompaño mis compañeras regidoras y a continuación también les harán de su conocimiento las gestiones que hemos realizado para este y otro tema. Buenos días. Buenas tardes a todos los que nos están viendo. Aquí estamos otra vez haciéndole un, por segunda ocasión, un llamado al gobernador. Ojalá el gobernador pueda resolver el problema de la etapa trabajadora, de los trabajadores aquí presentes. Que nos pueda apoyar y que nos pueda resolver el problema, ya que ellos también están sufriendo por sus familias y viven al día, al día. Entonces, gobernador, que nos pueda hacer que nos escuchen. Que aquí estamos todos y así ya te haces el llamado. ¿Ya? Gracias. Buenos días. Yo soy la regidora Elina Sabanjas. Y en la segunda ocasión, en estos tres días, estamos haciendo un llamado al gobierno del Estado, al presidente, Rito Galván Cermeño, para que pueda dispersar a la quincena de la clase trabajadora. De la clase trabajadora del dulce. Porque sabemos que ya se les pagó, pero a personal de confianza. Entonces, ellos también trabajaron, ellos también tienen familia, ellos también tienen la necesidad. Si a nosotros no nos quieren pagar, no hay problema. Pero que a ellos se les haga justicia y se les pagó. Buenos días. Buenos días a toda la ciudadanía del municipio de González Morada. Sí, nosotros aquí estamos otra vez vivimos, aquí en compañía de los estadísticos, una parte del estadístico que nos está respaldando en este pago que no se dio el día 13, de tener que haber sido pagado, presupuestado, el recurso que llegó, y no lo quieren pagar el presidente municipal ni nada caro tampoco. La contadora dijo, lo único que nos dijo fue que no tenía autorización de pagar el recurso, mucho menos el tercer depósito. Nosotros sí le pedimos al señor gobernador, así como están haciendo los compañeros aquí de Cabildo, humildemente pedirle que de verdad, si nos paguen la quincena, que los compañeros todos merecen su pago porque han dado un regalo. Y algunos compañeros que la verdad, yo no puedo si no pacto, lo van a escuchar en su propia voz, van a hablar, van a sentir la realidad por falta de ese pago. La verdad, compañeros. Sí, buenos días. Gracias. 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 no tiene nombre, no tiene nombre como se le puede decir a esto porque la gente trabaja con la necesidad en cualquier ámbito a esta gente que trabaja aquí en el departamento de los abrazos de TV, de todo en la quicena y pues pedimos a un gobierno de Estado con leche a la mano para que el día de hoy para resolver ese problema del pago de la quicena ya mañana ya no va a poder hacer el pago y se va a poner mucho más para que ellos recuperen su dinero ha habido muchísimos problemas en el estricamiento que siempre estamos diciéndoles por escrito a las dependencias, a las estatales de aquí mismo en el municipio sabemos que muchas de las anomalías que hubo las denunciamos en su momento como obras, como cruzas obras aquí en el municipio como artinaria y la verdad nosotros siempre le pedimos información en el municipio en los estados financieros en la nómina nunca hay información y siempre son nosotros diciéndole que estaba mal pero al revés es enojado que le hacemos eso incluso a las personas en la sesión de cabildo le decían pero el otro tema es que se les pague se les pague a los trabajadores porque es su derecho y le aceptan su dinero la verdad que esto es una vergüenza y una tristeza lo que estamos pasando con todas las personas que son a clase trabajadora creo que este tema es un tema que se tendría que resolver de manera inmediata no hay necesidad ni de estar exponiendo la problemática del ayuntamiento ni tampoco exponiendo a las familias ni a los trabajadores pero lamentablemente tenemos que llegar hasta esos extremos para que se puedan escuchar las voces para que verdaderamente el gobierno del estado y el gobierno federal puedan volviera a ver al municipio de Rosa Morada un municipio que está quebrado un municipio que está dormido un municipio que está sin gobierno ha sido un andar de tres años y no podemos creer que ya no último estemos pasando por esta situación el presidente solamente se ha estudiado y no sabe